Denle ese aplauso con vida al Dios querido Aleluya Gloria sea al Señor a su nombre Salude al que le quede cerca y dígale Dios está en este lugar Dígaselo con ánimo Dios está en este lugar Abra su Biblia rápidamente amado El libro de jueces capítulo 6 Gloria sea al Señor Aleluya Gloria sea al Señor Gloria sea a su presencia Jueces capítulo 6 verso 1 Gloria sea al Señor Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová Y Jehová los entregó en mano de Madian por siete años Y la mano de Madian prevalecía contra Israel Y los hijos de Israel por causa de Madian E hicieron cueva en los montes y cavernas y lugares fortificados Pues sucedía que cuando Israel sembraba Subían los madianitas y amalecitas y los hijos de los dientes contra ellos Y subían y lo atacaban Y atacando contra ellos destruían los frutos de la tierra Hasta llegar a Gaza Y no dejaban que comer en Israel Ni oveja, ni bueye, ni asno Gloria sea al Señor Levante su mano al cielo Dele gracias a Dios por su palabra Padre gracias Señor Por tu palabra en el nombre de Jesús Padre gracias porque tu palabra tiene vida No lo oigo Clame a Dios Gracias Señor Porque hoy tú no vas a traer una palabra Gloria sea al Señor Hay una palabra fresca La cual tú no vas a traer En esta mañana Señor Yo creo que hay algo que se va a alterar en nuestras vidas Dios eterno Creo que hay cadenas que se van a romper Creo ¿Dónde está la iglesia? ¿Qué hora? Creemos en el nombre de Jesús Que algo grandioso Dios va a hacer Algo poderoso Se va a desatar aquí en esta mañana En el nombre de Jesús de Nazaret Oramos Creemos Señor Que llegamos a la temporada En donde Madian Tendrá que salir de nuestra tierra ¿Dónde está la iglesia? Que lo cree Padre creemos Señor Que llegó la temporada En donde Madian Tendrá que correr de nuestra tierra Padre yo creo Señor Que en esta mañana Lo que sembramos Lo vamos a decosechar Oh gloria sea al Señor Nadie va a decosechar Dios lo que ya tú no diste Rey de gloria Nosotros si lo vamos A decosechar Gloria sea al Señor Tome así en tu iglesia Aleluya Salude a alguien Que le quede cerca ahí Y digale Es el tiempo de sacar a Madian Usted tiene ánimo Dígase lo serio Te dije que es el tiempo De sacar a Madian A su nombre Gloria sea al Señor Amiga amada De verdad Que para mi Amado Es una bendición Poder estar aquí Bendigo el pastor De esta casa De una manera especial A la amada Que fue el canal de bendición Respondo al nombre Del evangelista Johnny Joseph Pertenecemos a la iglesia Casa Adoración Borea Su nombre Como es el tema Es el tiempo De sacar a Madian No le voy a quitar Mucho tiempo amado Solo voy a tomar Algunos Algunos principios Que Dios Me reveló En esta historia Sé que algunos de ustedes Han escuchado Este pasaje En algún momento Determinado de su vida Acerca de Madian Y algo que nosotros Debemos de observar Es que la Biblia Empieza a presentarnos Este grupo de personas Conocido como Madian Y también el grupo De Amalek Y la Biblia Desde el principio Empieza a redatar Quienes eran Esta persona Y según lo que dice El libro de Génesis Esta persona Viene de la misma Descendencia De Cétura La tercera esposa Que tuvo Abraham Y la Biblia Habla en el libro De Éxodo Que Dios Hablo con Israel Y le digo Que no lo atacaran Que lo dejaran tranquilos Ya que Israel Era el único pueblo Que todo el pueblo Que se le ponía en el camino Lo vencía Dando a entender Que quien hacía esto Era Dios Ahora amados Vemos que ese mismo pueblo Que Dios Le digo Israel Pastor Que no lo atacara Ahora lo está atacando El pueblo Que para ellos Eran sus familiares lejanos Ahora Lo está atacando a ellos Y esta fue la parte Que a mi me sorprendió Bastante Porque cada vez Que Israel Quería progresar Venía Madian Y lo atacaba Pero algo que ustedes Deben observar Es que el verso 1 dice Que Israel Hizo lo malo Ante los ojos De Dios Y Jehová entregó A Israel En la mano De Madian Aquí es donde usted A veces No se da cuenta De las cosas Que pasan En nuestras vidas Todo lo que pasa En nuestras vidas Es con un propósito Hay una razón Por la cual Dios Lo permite Alguien me está Escuchando aquí Todo lo que pasa En nuestras vidas Es por una razón Hay caídas espirituales Que son consecuencia De una falta De un error Que tú hiciste Pero algo Si tiene Dios Es que aunque tú caigas No te puedes hacer Residente A esa caída Alguien me está Escuchando aquí Por eso Cuando usted ve a Dios Desde la perspectiva Del libro de Éxodo Se va a dar cuenta Que los desiertos De Dios Son lugares De victoria Los desiertos De Dios Alguien me está Escuchando No son lugares De quejas No son lugares De cuestionar a Dios Ni atacar a Dios Es probable Que los lenguajes De Dios Tú no lo entiendas Donde tú estás Viendo un mar cerrado Dios te dice Usa Lo que tienes En la mano Yo vine a hablarle A alguien En esta mañana Yo no sé Qué Madian Está haciendo Pero hoy llegó el tiempo De sacar A Madian De nuestra tierra Habrá alguien Que pueda sortarle Ese aplauso Al que vive Gloria sea al Señor A su nombre A su nombre Gloria sea al Señor Y permítame Irlo llevando Amado Rápidamente A esta historia Dice la Biblia En el verso 2 Que Dios Hizo que Israel Cayera en la mano De Madian Y algo que a mí Me llama mucho La atención Es que dice la Biblia Que todo lo que Israel Sembraba Madian venía Y lo decosechaba Y fue tan fuerte El asunto Que ya no vivían En casa Vivían en cavernas Vivían en cuevas Imagínense Cada vez que Sembraban algo Venía este pueblo Y se llevaba todo Lo que ellos Sembraban Y ahí es donde Dios Se le aparece Un hombre llamado Gedeón Diga conmigo Gedeón Con fuerza Gedeón 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 se le aparece A Gedeón Gedeón está Está en el lagar Está moviendo el trigo El que estudió Eso bíblico Sabe que en el lagar No se sacudía el trigo Era un lugar Donde Donde se llevaban Las uvas Y ahí era donde Se exprimían las uvas Donde Gedeón está Está debajo Yo siento a Dios Él está escondido Y ahí está Gedeón Sacudiendo el trigo Y se le aparece El ángel de Gedeón Y le dice Varón esforzado Y valiente Yo siento a Dios Aquí Mire donde Dios Le está hablando A Gedeón Gedeón está asustado Y en el lagar Está sacudiendo Porque usted Debe de ser sabio Si todo lo que Siembro se lo llevo Ahora Gedeón Está oculto Todo lo que Él está haciendo Es para él Consumirlo Yo siento a Dios Y ahí es donde Dios se le aparece Y le dice Gedeón Con un hombre Valiente Eres esforzado Y valiente ¿Sabe lo que Le dice Gedeón Al ángel de Jehová Pregúntame Que le dijo Le dijo Ok Yo soy valiente Y esforzado Y valiente Si Pero Jehová El Dios Que mis padres Siempre hablaron El Dios Que siempre No ha librado ¿Dónde está? ¿Por qué no ha venido Esta desgracia a nosotros? ¿Por qué ahora Madian viene Y se lleva Todo lo que Yo siembro Todo lo que Este pueblo siembra Yo siento a Dios aquí ¿Sabe lo que Le dijo el ángel A Gedeón? Papi te tengo noticias Yo no vine A buscar a otro Yo te vine A buscar a ti Mientras tú Estás asustado El candidato Para liberar A ese pueblo Se llama Gedeón Yo siento a Dios Mientras Gedeón Estaba asustado Jehová lo estaba eligiendo Para ser el próximo Libertador Yo le vine a hablar A alguien en esta mañana Dios va a usar Tus propios temores Para llevarte A niveles de gloria Dios Alguien me está Escuchando aquí Dios vas a usar Tus debilidades Para exhibir Su gloria Alguien dice gloria aquí A su nombre Yo no sé Si usted me está captando Quiero predicarle despacio Para que usted me entienda A veces pensamos Amado Que por el temor Que tenemos Dios no lo puede hacer Siento a Dios aquí A veces estamos esperando Que Dios busque a otro Siento al eterno Recaba Samalenda Como sé Estamos buscando A un predicador De afuera Para que nos llene Ay yo siento A Dios aquí Y Dios lo que te está diciendo Barón esforzado Manzaquima Lo es cabazama Lo que Dios le está hablando A esta iglesia es Yo escuché Todo el servicio Mientras estaba sentado ahí Y yo le pregunté A Dios papi Pero que es lo que falta En esta iglesia Que es lo que hace falta Y Dios me decía El problema El problema Johnny Es el siguiente Tengo muchos Valiente Así te dice Dios Abazama Voy a usar tus temores Para exhibir mi gloria Alguien puede adorar A Dios aquí Es contigo Que lo voy a hacer Yo no vine a buscar A otro Yo vine a buscarte Abazama Yo vine a buscarte A ti mujer Salude a alguien Dígale Dios lo va a hacer Con lo que tú tienes Dígaselo Dios Dios lo va a hacer Vamos Dígaselo Dios Dios lo va a hacer Con lo que tú tienes Salúdelo Salúdelo Dígale Dios Dios lo va a hacer Con lo que tú tienes Abazama Dígale Dios No va a buscar a nadie Te va a buscar a ti Alguien puede adorar A Jesús aquí Dígale sécate las lágrimas Papi Que ya se acabó El tiempo de Madian No sé si usted Se identifica Puedo soltar esto aquí Lo puedo soltar Abazama No sé si solo a mí Me pasa mal Pero hay veces Que yo siembro Cosa en Dios Y viene Madian Y se lo lleva Alabo a Dios Si puede Le ha pasado Le ha pasado a ustedes Usted está prendido Usted llama Porque Madian Siempre viene Cuando hay frutos Perdí la iglesia aquí Madian no ataca Gente que no son productivos Yo siento a Dios aquí Madian no ataca Todo tipo de iglesia Madian ataca La iglesia Que tiene frutos Alguien puede adorar A Dios aquí Madian ataca La iglesia Que tiene Power de Dios No es casualidad Es que hay frutos De Dios Si no es que levanta Una crítica Dice Es que esto no va Para ningún lado Que Dios Que Dios te habló Y desde cuando En San Luis Dios puede hacer Algo grande Con alguien aquí Yo siento a Dios Desde cuando A donde Alguien puede adorar A Jesús aquí No que Dios Te va a llevar A las naciones Papi Desde cuando Lo va a hacer contigo Aquí no hay nadie Sobresaliente Mira el que le quede cerca Dígale Si no hay nadie Sobresaliente Mira el próximo Aquí Alguien puede adorar A Dios aquí Dígale conmigo Es que Dios Lo va a hacer Salude a alguien Dígale contigo Es que Dios Lo va a hacer Alguien puede adorar En el eterno Yo no sé Si no hay más Pero yo sé Que Jehová Me ha elegido A mí A su nombre Alguien Alguien Me está escuchando Usted sabía Que Madian Es un espíritu Que fue A la iglesia Sabía usted Que Madian Es un espíritu Y que no solo Se quedó En el libro De jueces Sigue operando En la iglesia Wow No tan serio Ustedes tan serio Madian No colabora Con la visión Madian Destruye Todo lo que Este a su paso Siento a Dios Aquí Desde que alguien Dice vamos a hacer Esto para Dios Madian dice No es que no podemos No tenemos herramientas No 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 Amado Gente así Hay que quitársela Del lado No colaboran Con el trigo Pero quieren consumirlo Alguien adora a Dios Aquí Alguien me está Escuchando en este lugar Por eso Amado Usted debe de entender Algo Quien está contigo No todos van a estar Serán muchos Pero no todos Pastores tendrán La misma visión De querer estar contigo Alguien adora a Jesús Madian es tan fuerte Le dije que no le iba a quitar Mucho tiempo Que el verso 4 dice Que todos los frutos De esa tierra Se lo llevaba Escuche Y ahí es donde Dios Habla con Gedeón Y le dice a Gedeón Varón esforzado Y valiente En el verso 12 Gedeón se le está Quejando a Dios Y le dice Nuestros padres Hablaron que Dios Hacía maravillas Y porque a nosotros No ha venido todo este mal Si en la antigüedad Él hacía grandes maravillas Si Él lo liberó A ellos de Gisto Porque Madian Ha venido A usted le ha pasado eso Que a veces Usted ve que le viene Una batalla Y usted piensa Echarle todas las cosas A Dios en cara Y a decirle No pero que tú Lo hacías con Johnny Yo se lo hiciste Con el pastor Lo sanaste Y porque a mí Me ha venido este mal Yo siento a Dios aquí Y porque a mí Nada más que me viene esto O es la única casa Que existe en el barrio Que Satanás conoce Yo siento a Dios Mientras Él se le está Quejando a Dios Y Jehová le dice A él papi Tú eres el candidato Que yo voy a usar Alguien puede adorar El Eterno aquí Sabe lo que me está Hablando Dios Deja de quejarte Yo siento al Eterno Tanto que te quejas De lo que Dios no hace Y de lo que Dios hace Aprende a creerle A Dios Iglesia En serio ustedes Estos evangélicos Que se quejan Pastor Yo no sé Si usted se queja De este calor Que hay aquí Hay otros Que anilan Poder tener Este calorcito Aquí no lo pueden tener Alaba a Dios Si puede Usted está como serio Aquí Alguien puede adorar A Jesús Aquí Tanto que nos quejamos Profeta Tanto que nos quejamos De Dios No que lo hacía Con fulano Que no, no, no No te esté quejando Usa lo que Dios Te ha entregado en manos Mientras tú Te estás quejando Mariano Se está llevando todo Alguien puede adorar a Dios Yo creo que es la temporada De que alguien Deje la ñoñería espiritual Y se levanta en Dios A creer la palabra Que Dios ha hablado A su nombre Dios dice gloria aquí Y le cierro por aquí Al hombre que Dios le está hablando En el verso 14 ¿Sabe lo que le dice A Dios? Mi familia es pobre Y yo soy el menor De la casa Yo no puedo Alguien adora a Jesús Le pregunto a usted El ángel le habló De la familia El ángel le habló Que él era pobre El ángel le preguntó Acerca de su papá ¿De quién el ángel Está hablando? ¿Y por qué Que tú haces lo mismo? No conmigo no Es que yo no tengo Ese power Lo tiene Pedro Lo tiene fulano Lo tiene Jacobo Yo siento a Dios Presentándole a Dios Tus debilidades Cuando él te está hablando De tus fortalezas Dios mío Siento al eterno Tú le estás hablando A él de lo que tú no tienes Y él te está diciendo Lo que tú tienes No sé si alguien Me está escuchando Está captando esta palabra Mientras tú vienes a Dios Con tu debilidad Él te dice Valiente y esforzado eres Habrá alguien Que pueda adorar El eterno aquí ¿Sabes lo que pasó En el capítulo 7? Esta fue la parte Que a mí me sorprendió En el capítulo 7 Gedeón reúne Pastor 35 mil hombres Para ir el pleito Escuche Madian y el pueblo Que viene en contra Son 37 mil hombres Capesto Y sabe lo que le dice Dios a Gedeón Sube Y llévate a los 35 mil hombres Sube Y Jehová le dice a Gedeón Son demasiado De 37 mil 35 No es ni siquiera El 10% Y Dios le dice A Gedeón Son demasiado Del hombre Que le estoy hablando No es el mejor Porque el tipo Está asustado También Hablaba si puede A veces nosotros Pensamos Que Dios Solo escoge Los mejores Perdí Perdí La iglesia aquí Nosotros somos De ese grupo Que elegimos Los mejores Siento a Dios Los que aparentan Los que son Más sobresalientes La lava Que él está aquí Los que más fuego Tienen Los que más Power tienen No Hay veces Que Dios No elige Los David Sino que busca Perdón No elige Los Saúles Sino que elige Los David Que no están En la agenda De los Elías Alguien Alguien puede Adorar a Dios Aquí Dios Dios No va a Escoger Simplemente Los mejores Él escoge Los peores Y los convierte En mejor Ay la iglesia De Cristo No me asuste Que usted se prende A mi me enseñaron Eso Los mejores Johnny Si hubiese sido Así Este libro No estuviera aquí Porque los hombres Que usted ve Que predicamos De ellos No eran los mejores Perdí la iglesia Jacob No era mejor Que Saúl Alaba Alaba Si puede No era mejor Que Saúl Moisés No hablaba mejor Como Aarón Yo siento A Dios Aquí Alguien puede Adorar al Señor Aquí Casi Todos los hombres Que Dios Ha elegido No eran mejores Yo siento A Jesús Incluso Nadie Lo tenía En mente Nadie Pensaba Que de ellos Dios Podía sacar Algo Nadie Pensó Que años Fueran Adelantados Dios Iba a hacer Grandes cosas Con un muchacho Llamado José Habrá alguien Que pueda Adorar El Eterno Aquí Mientras Nadie Creía En los sueños De él Dios Lo tenía En su agenda Nadie Creía Que Dios Podía hacer Algo Grandioso Con un chico Llamado David A mi Se me parece Que a Dios Le da Lo mismo Que usted No crea O crea En lo que Él pueda Hacer Con alguien Hay Hay la iglesia Que adora A Jesús Dígale No soy De los mejores Dígale Alguien No soy De los mejores Pero estoy Pero estoy En la agenda De Dios Dígale No soy De los mejores Pero estoy En la agenda De Dios El Eterno Era mejor Que David El tipo Sabía de guerra Pastor Era el mayor Y a quien Elijo Dios Por eso Tenga mucho cuidado Que hay gente Que aunque usted No vea Que no brinquen No danzan No hacen nada Tenga cuidado Que a los elegidos No se le hace Tanta bulla Para su asignación Las salgarabías Se lo hacen A los saúles Alaba A los David Se escogen en privado No sé si la iglesia Me está escuchando aquí Hay gente Que no se le va a hacer Tanta fanfarria Pero ellos están En la selección De Dios Pastor Ellos están En la agenda De Dios Hay gente Que usted No tiene que verlo Haciendo tantos gritos Solo presenten Una onda Y una piedra Para que usted vea Alguien adora a Dios Aquí Para que usted vea El calibre Del ministerio Que cargan Dígale a alguien Yo no tengo que hacer Tanto ruido Dígale No tengo que hacer Tanto ruido Dígale Yo sé Quien soy Wow Siento a Dios Aquí Eva Sama Lo voy a soltar Es lo que está pasando En la iglesia Pastor Con todo el respeto A veces voy a actividad Y me da mucha pena Y mucha vergüenza Porque a veces nosotros Pensamos que los mejores Son los mejores Y a veces nos olvidamos Que Dios no vino A predicarle Simplemente a reyes Ni a gente grande Ni con dinero Él también vino A mirar a los pobres Siento a Dios aquí Y no han vendido Un evangelio Como que solamente Los grandes Son los que Dios usa No amado Dios también usa A los pequeños Ay la iglesia se fue Lo que nadie ve Dios también Lo sabe usar Yo siento a Jesús Aquí Dios Escuche esto No solo elige Los mejores Él elige Lo que a Él Le plaza elegir Que fue la iglesia Estamos aquí Porque a veces Nosotros Porque vemos Por la apariencia Es lo que está acabando Con la iglesia Por la apariencia Distinguimos la gente Yo siento a Dios Decimos ella carga Porque hay veces Que nosotros pensamos Que lo que la gente Aparenta aquí Es lo que la gente es Alaba si puede No es todo lo que se ve Aquí color de rosa Es Hay gente que están aquí Sin pasar proceso Sin tener historia Simplemente tienen un nombre Pero no tienen esencia Ay Por la iglesia A su nombre Por eso es que tenemos gente Que ellos cuidan más su imagen Que su intimidad En Dios Que su intimidad en Dios Fue a la iglesia Hay gente que su nombre Usted no lo puede ensuciar Pero su intimidad Da mucha pena Y mucha vergüenza Yo siento a Dios Alabe si puede En vez de tu cuidarte De tanto Por tu nombre Preocúpate Por tu identidad Y tu intimidad Con Dios Alguien puede adorar A Jesús aquí Yo no sé Si a ustedes Les presentan Un evangelio Color de rosa En serio Ustedes ¿Qué es lo que pasa? A mí la Biblia Me presenta Que el evangelio No es color de rosa Usted sabe Lo más difícil Que es Para un evangélico Pregúnteme Tener que citar Lo que dice Filipense 4.13 Usted lo dijo Pero vivirlo Es otra cosa Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Ay Jesucristo Decir Bástate Mi gracia Ay yo siento a Dios Porque mi poder Se perfecciona En tu debilidad ¿Sabe lo que es eso? Poder dar gloria Cuando usted es perseguido Ay yo siento a Dios Poder glorificar a Dios Cuando usted lo tienen En las cuatro esquinas Eso no es para todo tipo De evangélico Alabe si puede a Dios Eso es solo para gente Que conocen a Dios Regocijarte Cuando estás en la peor desgracia Eso es ser un evangélico Porque es bueno adorar a Dios Cuando la nevera está full Es bueno adorar a Dios Cuando tú tienes Los mejores trajes Es bueno adorar a Dios Cuando en tu cuenta de banco No hace falta dinero Eso es bueno Cualquiera adora así Cualquiera viene temprano Al servicio Pero cuando esa cuenta Está en serio Y esa nevera está doble agua Arriba y agua abajo Tener que venir Con la misma sonrisa Como que nada ha pasado Tener que adorar De vez en cuando Hasta con hambre Y glorificar a Dios Como quiera Tan serio Ustedes tan serios Eso solo lo hace Aquel que conoce a Dios Eso solo lo hace Aquel que entiende Que aunque su principio Es pequeño Su postre de estado Grande será Alguien adora a Dios A su nombre Y para Gedeón Eso fue un chiste Que el ángel le hizo Como tú le vas a decir Esforzada y valiente A un tipo que está asustado Ahí fue a la iglesia Como tú le vas a decir A una mujer Mujer esforzada y valiente Cuando lo único que falta En su vida Que la matilla Porque ha pasado En cierto proceso La mujer es doctora Está graduada Tiene una licenciatura A nivel de proceso Y que Dios le diga A esa mujer Y a ese hombre Varón esforzado y valiente Y Dios va a estar contigo Alaba Alaba Es lo mismo Que Dios le dijo a Sara Vas a tener un hijo Una mujer con 86 Y cinco y pico de años Rumbo a los cien En que mentalidad Acaba eso Una mujer después De los cuarenta Está en riesgo Y esta va rumbo a los cien Y que Dios le diga Vas a tener un hijo Yo siento a Dios aquí Le está diciendo a Sara Tú puedes Yo siento a Dios Alaba A Dios Y puedes Yo me imagino Ese día Pastor Que Agar Cerebro Más que todo el mundo Agar Probablemente Le dijo a ella Mujer Tu tiempo Ya pasó Porque Agar Lo que Dios va a hacer El hombre que está allá Y sabe lo que hace Dios Que le dice a Gedeón Sube tú Y el pueblo Y Jehová pone A los trescientos Frente a los treinta y cinco mil Allá Si estaban asustados Con treinta y cinco mil Con trescientos No es ni siquiera El uno por ciento Y sabe lo que le dice a Dios A Gedeón Dile a todo el que está ahí Estas palabras Señores ¿Cómo se llama esta iglesia? La voz de Cristo Iglesia La voz de Cristo Mañana Jehová No va a entregar la victoria El tipo que está hablando Está asustado A ese hombre le tiemblan Hasta los pelos de la cabeza Y Dios le dice a él Mañana le voy a entregar La victoria Trescientos hombres Con treinta y cinco mil hombres Ciento treinta y cinco mil Y sabe lo que hace Dios Le dice a Gedeón Gedeón ¿Cuál es el miedo En el buen dominicano? ¿Por qué tú estás asustado Gedeón? Si yo te voy a entregar La victoria mañana Yo siento a Dios Y le dice Dios a Gedeón Desciende tú y tu siervo Al campamento de Madian Yo siento a Dios aquí Cuando Gedeón Desciende al campamento En el campamento de Madian Dice que hay dos soldados Que están conversando Uno le dice al otro Tú sabes que me soñé Iba anoche Yo me soñé Que la iglesia Voz de Cristo Estaba en esa montaña Que está allá Pero yo veía que en esa montaña Venía un pan de cebada Descendiendo Y nos arrollaba a nosotros En todo este campamento El que está al lado Le dice Tú sabes que significa eso El otro le responde Tú sabes que significa Eso significa Que mañana Jehová Le va a entregar La victoria A la iglesia Voz de Cristo Yo siento a Dios aquí Sabe lo que Dios Me está revelando Mientras tú Estás asustado Ya el diablo Tiene pesadilla Con lo que Dios Está a punto de hacer Alguien me está escuchando aquí Ya la victoria Está confirmada Iglesia Wow Amasama Así te dice Dios Yo no te voy a revelar Las cosas Tus enemigos Ya lo saben Yo siento a Dios Ya hace rato Que Dios los reveló A la iglesia Ponte de pie Ya Dios reveló Lo que Él está a punto De hacer en esta casa Alguien puede celebrar aquí Alguien puede dar Esa gloria A Dios con fuerza Ya Dios Está a punto De hacer grandes cosas Recaba Amasama Hija Lo escandalismo Se El diablo Pensó Que te ibas a ir derrotado De aquí Yo siento a Dios aquí Amasama Yo siento al Dios De los cielos Alguien puede gritar Amén aquí Amasama Agarra el que le quede cerca Alejanue Amasama Dios mío Dios mío Siento a Dios Aquí iglesia El diablo Ya puso el acta De difunción Yo siento a Dios Pero dice Dios Nadie va a enterrar Lo que yo dije Yo siento a Jesús aquí Abasama Nadie va a entregar Lo que yo te entregué Amado Nadie lo va a entregar Siento al Rey De Reyes Aquí Yo siento a Jesús Amado aquí De una forma Poderosa Mire estoy viendo Estoy viendo gente Peleando aquí Con cosas terribles Dios mío Adoro a Dios Gente que están peleando Con cosas terribles Le dijeron a Dios Señores Que esto no lo aguanto Rey de gloria Hasta cuando Seré este pleito Siento al Dios De los cielos Y te dice Dios Yo te di las herramientas Te di las herramientas Usa lo que está En tus labios Mujer Usa lo que está En tus labios Hombre de Dios Abazama Dice Dios Abre tu boca Y verás como caerán Siento a Dios Abazama Dice Dios Ya no es el tiempo De llorar Es el tiempo De declarar las cosas Como si fuese Alguien puede adorar A Dios aquí Profeta Deja de llorar Algo que tiene que obedecerte Alguien puede adorar A Dios aquí Mujer Abre tu boca Diste la palabra Mi casa y yo Serviremos a Jehová Por lo tanto Madian No tiene residencia Dentro de tu casa Ay yo siento a Dios Aquí Abazama Madian No tiene residencia En una casa Donde habita Jehová Abazama Dios mío Pero que gloria Siento Abazama No tiene residencia Oren Clame a Dios Abazama Hoy sale Madian Hoy sale Madian Yo siento a Dios Aquí Hoy sale Madian Amado Hoy sale Madian Vamos clame Hoy sale Madian Yo no sé En que lugar Se encuentra Madian De tu vida Lo que yo sé Es que hoy Se levantan Los gedeones De Dios Hoy se levantan Las mujeres De Dios Abazama Ya no más Ya no más Depresión Hoy se acaba Dios mío Suerte Siento a Dios Ya no más Dice Dios Hoy se acaba Vamos Declárenlo Hoy se acaba Hoy se acaba Hoy se acaba Hoy se acaba Declárenlo Hoy se acaba Hoy empieza Lo que Dios Habló Hoy empieza Hoy empieza Hoy empieza Abazama Vamos Ori a Dios Uff R-B-B-B-B-B-B-B-Sama Rea Macuama Say Uff Anda Siento A Jesús Aquí Vamos Ori Amado Ori Siento Al Dios De los cielos Declare Madian Sale De tu vida Madian Ha querido Enfriar Tu ministerio Hoy se va Madian De tu vida Madian Ha querido Parar Lo que Dios Ha empezado Hoy se va Madian De tu vida Abazama Ese brujo Que ha atacado Durante tiempo Hoy se va En el nombre De Jesús Hoy se rompen Las cadenas Iglesia Por el poder De la palabra Sama Hoy se va Hoy se va Yo siento A Dios Aquí No te oigo Hoy se va Abazama Abazama Declare eso Hoy se va En el nombre De Jesús Hoy se va Hoy se va Hoy se va Lo que te estaba Atormentando Hoy se va Le Maicua Abazama Hoy se va Hoy se va Abazama En el nombre De Jesús Hoy se va Siento a Dios Aquí Dios Dios mío Dios mío Pero que poder Yo siento Aquí Pero que poder Yo siento Aquí Pastor Abazama Eva Dios mío Te adoro Dice Dios No hay que buscar En otro lugar Está aquí Está aquí Está aquí Yo siento a Dios No hay que buscar En otro lado Pastor Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Abazama Yo siento a Dios Está aquí Está aquí Está aquí Aquí hay hombres De Dios Aquí hay mujeres Que cargan a Dios También Anda Siento al Eterno De una manera Sobrenatural Aquí hay gente Que tienen poder De Dios El problema Es que no lo Reconoce Yo siento al Eterno Aquí Dios también Te puede usar Siento a Dios Aquí Iglesia Agarre El que le quede Cerca Favor A Jesús Aquí Señor Yo declaro En el nombre De Jesús Que Madian Se va de la vida De mucha gente Aquí Señor Padre Lo que nosotros Hemos sembrado Lo vamos a Descosechar En Cristo Jesús No sé si la iglesia Dijo amén Con fuerza aquí En el nombre De Jesús De Nazaret Madian Ha querido Tener esta iglesia Estéril Y se va En el nombre De Jesús Señor Yo creo Que este barrio Señor Padre Será Será impactado Por el poder Que ha empezado En esta casa Señor Rey de Gloria Padre Padre Yo creo Ay Dios mío Yo adoro Tu nombre Yo creo Rey de Gloria Que tú Estás despertando Futuros hombres Futuras mujeres De Dios Aquí Señor Padre Lo que tú Ha empezado En esta casa Padre Va a impactar Todo este territorio En el nombre De Jesús Siento a Dios Aquí iglesia Por el poder Por el poder De la palabra Alabado Sea el Señor No sé Si usted Lo adora Aquí al Rey De Reyes No sé Si usted Lo adora Al Rey De Reyes Siento a Jesús Lo adoro A Jesús Él vive Por los Senos Permítame Darle Esto Aquí hay gente Amado Que ellos Tienen la tierra Prometida Tan cerca De Está muy Cerca De Pero su Incredulidad No permite Que ellos Puedan ver Lo que está A su frente Mira Aquí yo veo Un ministerio Terrible Terrible Pero hay otros Que se han Se han encerrado En una idea Que no fue La que Dios Le dio Siento a Dios Aquí Siento a Dios Aquí Están siendo Muy rebeldes Pastor A la asignación Que Dios Que Dios Le ha Dado Y Dios Se lo ha Dicho Varias Veces Yo siento A Jesús Aquí Usa Lo que Tienes En la Mano Usa Lo que Tienes En la Mano Y están Mirando En otro Lo que Ya Dios Ha Puesto En ellos Siento Al Rey De Reyes Aquí Aquí Adiós. 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 Adiós.